Muy buenas tardes Muy bienvenidas a todas Señora María Esther Si usted tiene que salir Su esposo puede quedar también un ratito Pero parece que también tiene reunión Entonces en estas reuniones podemos invitar A amigos también Esposos, amigos Como vamos a tener a partir de ahora Dos reuniones mensuales de la Federación de Mujeres La segunda reunión por mes Siempre va a ser de algún tema interesante Actual, de salud, alimentación, etc Música, arte Entonces podemos invitar también a Algún amigo, alguna persona que conozcamos Para que participe Bienvenidas Voy a compartir con ustedes Voy a compartir un video Si quieres decir Ah ya, bueno, ok Pero no se ve su cara ¿Ah? No se ve su cara Ah, su cara, perdón Y su grupo Ahora sí Buenas tardes Bienvenidos Muchas gracias Para participar Estoy muy contenta de ver de ustedes Y hoy día Hoy día vamos a enseñar un masaje cortito Y yo conversar con Javier Y yo conversé con Javier y mi esposo Mi hijo Todos ayudaron a hacer clase de eso Entonces primero Entonces primero vamos a invitar un video de anatomía Yo elegí uno cortito Pero bastante, como se llama, explicación Muy bien Entonces Javier va a mostrar este video Muchas gracias por venir Grabar Compartir Pantalla Yo te voy a hablar de tres cosas que debes saber sobre las contracturas musculares y los puntos gatillo En primer lugar, en qué se diferencian una y otra, la contractura del punto gatillo En segundo lugar, por qué se producen, cuáles son las causas Y en tercer lugar, por supuesto, cómo podemos tratarlo de forma eficaz Vale, en primer lugar vamos a ir a qué consiste, ¿no? Te lo voy a enseñar mediante este video Una contractura muscular, como ya seguramente sabes Es un músculo que por exceso de trabajo en general Se ha quedado permanentemente retraído Él, entero, el músculo Mientras que un punto gatillo es un punto muy concreto Dentro de una banda tensa Dentro de un músculo Es un punto muy concreto Que es muy sensible a la palpación ¿De acuerdo? Y además es un punto que al comprimirlo va a dar un dolor a distancia Un dolor referido El músculo en profundidad se consta de estas millones de fibrillas Cada músculo tiene millones de fibrillas Y compuestas por estas zonas transversales que son las arcómeras Estas arcómeras se pueden acortar, acercar y alejar Y eso es la contracción muscular Pero hay ocasiones que la arcómera, como vemos aquí Se ha quedado constantemente acortada Lo cual genera una zona circundante Permanentemente distendida Eso es la banda tensa y muy dolorosa que se produce en el punto gatillo ¿De acuerdo? Entonces un punto gatillo se forma por muchas sarcómeras Que todas se han quedado permanentemente retraídas Y producen esa banda amplia Muy dolorosa la palpación ¿De acuerdo? Lo peculiar de este punto gatillo Y en general también de las contracturas Es que va a haber un déficit de aporte sanguíneo Es decir, la sangre no va a llegar bien a ese músculo Porque está permanentemente tenso Y al no llegar bien a la sangre Tampoco se van a evacuar bien las sustancias tóxicas Que tienen los puntos gatillo Con lo cual ese músculo va a estar, como diríamos Contaminado, intoxicado Y ese punto gatillo va a tener como peculiaridad Que va a generar un dolor a distancia Por ejemplo, este punto gatillo de aquí Al comprimirlo va a generar un dolor a distancia Por lo tanto, una contractura muscular Es un músculo que en general se ha quedado agarrotado Y un punto gatillo es una zona muy concreta de esa contractura Que tiene una peculiaridad Que es que es muy dolorosa la palpación Que tiene una banda tensa y amplia Y que provoca un dolor referido Un dolor a distancia Podríamos decir que siempre que hay un punto gatillo Hay una contractura Pero no siempre que hay una contractura Tiene por qué haber un punto gatillo dentro ¿De acuerdo? Es más frecuente que haya contracturas Y no siempre tiene por qué haber punto gatillo Los puntos gatillos se dan sobre todo más En personas, por ejemplo, muy nerviosas ¿De acuerdo? En personas muy nerviosas Que luego hacen actividades laborales O posturas muy repetitivas Muy mantenidas Donde trabajan unos músculos concretos Y estos se quedan contracturados Y desencadenan peculiarmente Y en ocasiones Estos los llamados puntos gatillo ¿Cuáles son las causas, por tanto De las contracturas Y de los puntos gatillos Que también pueden provocarse Dentro de esta contractura? Bien Pues en primer lugar La fatiga postural Como te he dicho ¿De acuerdo? Pero yo te diría que No puede ser solamente Este factor único El que dé un punto gatillo Siempre se da en el contexto De un factor emocional añadido Como es el estrés Por ejemplo Se ve muy bien En la cefalea tensional Como tenemos aquí La cefalea tensional Es una contractura En los músculos del cuello Que llegan hasta la nuca Que llegan a dar dolor de cabeza Y se da siempre en personas Que además de tener Una postura laboral mala Delante del ordenador Son personas que están estresadas O son personas Que están nerviosas O ambas a la vez ¿De acuerdo? El factor emocional Está muy presente siempre Cuando hay contracturas musculares Sobre todo Más aún En la zona cervical Y luego Los factores viscerales A veces El estrés Este que estamos hablando Repercute Por ejemplo Peculiarmente En un órgano Por ejemplo El estómago Provocando una gastritis Bien Pues luego Cada órgano Por ejemplo El estómago Que es el que estamos hablando ahora Alterado por estrés Alterado también Por algunos alimentos Por ejemplo El café O por muchas grasas Animales Las frituras Etcétera Bien Pues este estómago alterado Va a provocar Contracturas De forma peculiar En algunas zonas del cuerpo Por ejemplo El estómago En la zona cervical izquierda Interescapular izquierda O en la zona posterior del hombro Entonces Estos músculos Se van a ver contracturados Como un reflejo De la mal funcionamiento del estómago De la irritación del estómago Y estas contracturas A veces también pueden desarrollar Puntos gatillo Puntos gatillo Por ejemplo De esta zona Va a generar un dolor irradiado Hacia el brazo Hacia la mano Con una sensación De pesadera del brazo De cansancio del brazo De pérdida de fuerza De la mano ¿De acuerdo? Bien Entonces Los factores viscerales Muy importantes En el caso de las contracturas Y de los puntos gatillo Tienes en la descripción De este vídeo Más información Sobre esta relación Entre las alteraciones Y la disfunción visceral Y los dolores de espalda Bien Esto en cuanto a las causas Vamos a ver el tratamiento El tratamiento típico De las contracturas Y también del punto gatillo Es el masaje El masaje del músculo Y los estiramientos Yo te diría que Además de estirar El músculo contracturado Y el músculo afecto De punto gatillo También estirarás El músculo contrario Por ejemplo Si tienes un punto gatillo En los músculos Posteriores del hombro Estirar también Los anteriores ¿De acuerdo? Es algo Que lo hacemos Frecuentemente los fisioterapeutas Porque hay que estirar El músculo Que se llama Agonista y antagonista Que es el músculo Que está afecto Y el contrario Bien De una forma peculiar Una forma También usamos los fisioterapeutas De tratar Estas contracturas Y el punto gatillo Es la presión local Mantenida Vamos a verlo también Mediante un vídeo Siguiente vídeo Que tenemos en la imagen Vemos como Sobre una contractura Esta que tenemos aquí Puedes realizar Una presión constante Por ejemplo Con una pelota Te pones una pelota Sobre ese músculo O sobre ese punto gatillo Y te apoyas Sobre la paled O tumbado Sobre el suelo Y haces un pequeño balanceo Del cuerpo Para que esa pelota Esté masajeando Esa zona del músculo Ese punto gatillo ¿Qué va a conseguir? Pues que haya Un mejor aporte sanguíneo Esa presión discontinua Ese pequeño masaje Va a mejorar El aporte sanguíneo Sobre esa zona muscular Contracturada Que está tensionada De forma constante ¿De acuerdo? Si hay un punto gatillo Lo que va a provocar Es Va a reproducir Ese dolor reflejo Del punto gatillo Al comprimir Ese punto gatillo Vas a ver como El dolor se irradia En una zona de distancia Depende de cada músculo Cada músculo Tiene una zona peculiar De irradiación Vale Pero lo que va a producir Es mejorar El riego sanguíneo Y relajar Y disminuir Ese punto gatillo Con lo cual Los síntomas Van a mejorar Esa presión Lo cual mantenida Va o debe Realizarse Pues por ejemplo Dos veces al día Durante 6, 7, 8 minutos Depende de cada caso Depende de cada punto gatillo Dos veces al día Seguramente Si lo haces Durante 10, 12, 15 días Los síntomas Van a empezar a mejorar Este sería El tratamiento De presión mantenida También se suele usar Actualmente Lo puede usar Tu fisioterapia La punción seca Que es En vez de comprimir Con una pelota El punto gatillo Es pincharlo Con una aguja ¿De acuerdo? Este pinchato Va a reproducir Los síntomas Del punto gatillo Pero va a rebajar Mucho Su grado De excitabilidad Y el grado De excitabilidad ¿Vale? Punción seca Un tratamiento Podemos usar Otros tratamientos Por ejemplo El masaje con hielo Es un masaje típico Tú pones Un vaso de plástico A congelar Cuando sea congelado Retiras el plástico Lo agarras con un trapito Y hacer O que te hagan Un masaje En la musculatura contracturada O el músculo Con punto gatillo Un masaje Durante 7, 8, 10 minutos Que va a provocar Primero El hielo El frío Bajar El umbral Del dolor Que eso siempre Va a relajar el músculo Y segundo El frío Cuando se mantiene Mucho tiempo Va a provocar Un efecto rebote Es decir Va a provocar Que la zona Se ponga colorada Se ponga roja Es decir Va a provocar Un aporte Muy potente De sangre Y por tanto De nutrientes Y de oxígeno A ese músculo Con lo cual Lo va a relajar Masaje Como te digo Durante 7, 8, 10 minutos Lo puedes hacer Una vez al día ¿De acuerdo? Va a ser Un masaje Un tratamiento Que también Puede ser muy eficaz Y luego Típicamente los fisioterapeutas Usamos en la consulta La electroterapia Las corrientes analgésicas ¿De acuerdo? Corrientes analgésicas Y relajantes Bien Y luego también El calor También se puede usar Porque va a generar Siempre un aporte sanguíneo Sobre todo el calor Cuando hay una contractura Va a favorecer El aporte sanguíneo Como te digo Eso es lo que buscamos Que el músculo Tenga más sangre Y mejor nutrición Y por tanto Menos dolor Y más relajación Vale Y por último Tratar la causa Tratar la causa Es fundamental Tratar la causa Como he dicho antes A nivel visceral Tratando el órgano Que está provocando La contractura Bien con plantas medicinales Bien con Un cambio nutricional Va a mejorar Muchas contracturas Y por supuesto Muchas contracturas Se van a ver Muy beneficiadas Con el tratamiento vertebral Con la osteopatía vertebral Muchos puntos gatillos Y contracturas Se benefician De la manipulación De una vertebra Por ejemplo La contractura Del piramidal Un punto gatillo En el piramidal Si desbloqueas La quinta vertebra lumbar Vamos a conseguir Que de forma refleja Ese músculo Se vea muy beneficiado Se vea muy relajado Vale Luego es importante Ir a la causa Tanto a nivel de la espalda Con la osteopatía vertebral Como a nivel De el tratamiento visceral Como te he dicho Tienes más información En la descripción De este vídeo En cualquier caso Espero que sea de tu interés Esta información que te he dado Y nos vemos En próximos vídeos Aquí en este Tu portal De fisioterapia online ¿Dónde está el Javier? Ahí sí Muy bien Muchas gracias Me gustó mucho El de la pelotita Señora Sáchico Sí Bueno, ¿no? Hacer dos o tres veces por día Sí Muy bueno Ayuda Sí Señora Sáchico ¿Quiere complementar algo? Mira Yo mostré este vídeo Yo mostré este vídeo De anatomía Porque ustedes van a entender Cómo tener de contractura Entonces Ojalá que entenderon De la Asunto De la Cómo tener de la causa de contractura Y anatomía Ahora Vamos a Muestrar un vídeo Que mi esposo grabó De modelo Este de Chonghi De mi hijo Matthew Ayudó de la Hacer un vídeo Entonces Nosotros Queremos que A ustedes Venga este vídeo Sencillo Pero va a entender Algo de masaje Cómo hacer masaje Su Pareja Amigos Todo Entonces Generalmente Este vídeo Yo hice Una silla Sencillo Y De Cualquiera Silla Ustedes Pueden Hacer un masaje Ojalá que le guste Eso Javier Ya Muchas gracias Señora Sáchico De nada Gracias a usted Mi nombre es Sáchico Burench Hoy día Quiero compartir Con ustedes Quiero enseñar Una masaje Corta Estoy haciendo Masaje Más que 20 años Porque A mí me gusta mucho Y cuando yo Hizo masaje Estoy muy feliz Entonces Yo quiero compartir Con ustedes Masajes Increíble Como mostrar Su amor Su cariño A través De la masaje A Su Pareja Su amigos Que usted Ustedes Quieren Para clase De hoy Voy a enseñar Masaje Para las Partes De cuerpo Donde hay Masa Estrés Que son Los hombros Cuello Y cabeza Bienvenido En general La presión Sobre el músculo Se debe hacer Con las yemas De los dedos La zona Del hombro Se puede Masajear Yendo Desde el cuello Hacia el brazo O viceversa Desde el brazo Hacia el cuello Cuando se Masajea Un músculo No solamente Se debe Trabajar En la zona Con mayor Tensión Sino que También Se deben Trabajar Los músculos Que están Alrededor De la zona Con tensión También Se puede Usar El antebrazo Para hacer Presión Sobre los Músculos Que están En el hombro Estos Movimientos Se pueden Hacer De forma Semicircular Con una Presión Prolongada O también Pueden Ser hechos De forma Más Vertical Con una Presión Más Breve Y Localizada Una Vez Que se Hace El Trabajo Más Localizado Se Vuelve A Trabajar Una Vez Más Sobre El Área Completa Para Trabajar La Zona De Los Brazos Se Debe Buscar El Músculo Y Hacer Presión Con el Dedo Pulgar Yendo Desde El Codo Hacia La Muñeca Al Recorrer El Músculo El Pulgar Debe Hacer Presión En Cinco Puntos Diferentes A Lo Largo Del Brazo Yendo Desde El Codo Hacia La Muñeca Cada Brazo Se Puede Masajear En La Zona Anterior Y Posterior Del Antebrazo Para Trabajar La Zona De La Mano Se Puede Tomar El Dorso Y Estirarlo Hacia Los Costados Y También Se Puede Tomar La Palma De La Mano Y Estirarla Hacia Afuera La Presión Que Se Aplica Sobre Los Músculos Del Cuello Puede Ser Breve Y Repetitiva O También Más Prolongada Para Trabajar La Zona De La Cabeza Hay Que Usar Las Manos Abiertas Y Hacer Presión Con Las Yemas De Los Dedos La Idea Es Abarcar La Mayor Cantidad De Superficie Posible Aplicando Presión Con Las Yemas De Los Dedos Ojalá Que Puedan Aprender Algo Tecnicas De Masajes Sencillas Eso Gracias Muy Bien Señora Sáchico Gracias Muchas Gracias De Nada Muchas Gracias Matthew ¿Matthew También Hizo? Te ayudó A grabar Sí Matthew Mi Esposo Grabó De La Sacó Grabación Después Mi Esposo Mandó A Matthew Porque Hace La Video Es Como De Profesional Entonces Edu Eligir ¿Cómo Se Lama De La Técnica Hizo Un Video Editar 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 Que Bueno ¿Alguien Tiene Alguna Pregunta Para La Señora Sáchico Señora Sáchico ¿Cuánto Se demora Una Persona En Ser Un Semi Profesional Para Masaje Bueno Diariamente Gente Quiere Hacer Masaje Necesitará Tiempo Porque Tener Tener Clase Todo Yo Hice Clase Como Primero Sencillo Como Seis Horas Dos Veces Una Escuela De Masaje Pero Generalmente Puede Aprender Alguna Como Masaje Sencillo Cuando Gente Realmente Quiere Aprender Como Un Día Alguna Base Alguna Base Pero Realmente Masaje También Muy Profundo Tiene Que Saber Anatomía Todo Y Masaje De Muy Importante Es No Tocar Hueso Donde Hueso No Puede Tocar Solo Musculo Musculo Solo Musculo Entonces Yo Hice Masaje Ante Brazo Yema De La Plugar Todo Pero Importante Es Gente Hacer Masaje Ocupar La mano Pero Tiene Que Ocupar Peso De Su Cuerpo Solamente Mano Hacer Así Ocupa Fuerza De Mano Después Duele Entonces Cuando Presionar Por Ejemplo Aquí Yo Hice Así O Yo Voy A Hacer Ocupar Un Poquito Peso De Mi Cuerpo Ubica Entonces De Diferencia Entonces No Se Usa Directamente Solo Solo Los Dedos Pero Igual Necesita Ocupar Peso De Su Cuerpo Por Ejemplo Yo Hizo Así ¿No Certo? Pero Yo Hizo Poquito Con Con El Cuerpo Así Se Siente Más Presión Interesante Señora Sáchico Interesante Dianemente Cuando Usted Hace Masaje La Energía Sabemos Que La Señora Sáchico Trabaja En Esa Área De Masaje Y Ella ¿Cuánto Es Su Récord De Masaje Señora Sáchico Por D Lo Máximo ¿Cuánto Fue El Récord Lo Máximo En Un Día Ah Un Yo Hice Como Como Ocho Masajes En Día En Un Día Pero Tiempo Diferente 30 Minutos Una Hora 40 Minutos Pero Corrido De Ocho Masajes Wow Señora Sáchico Y La Energía Que Queda De La Persona En Sus Manos ¿Cómo Saca Después? Porque Yo Escuché Que Pasa La Energía Para La Persona Que Hace Masaje También Claro ¿Qué Pasa Que Mucha Gente Pregunta Sáchico No Cáncer A Su Mano Entonces Importante Es Cuando Hacer Masaje Nosotros No Necesita Pensar De Pensamiento Negativo Ah Yo Voy A Tener Mala Energía A Mi Mano No Yo Cuando Hacer Masaje Yo Quiero Quiero Ayudar A Curiente O Persona Que Cuando Yo Hizo Masaje Gente Ojalá Quiere Ayuda Para Sacar Contraptura Esta Motivación Yo Tengo ¿Está bien Javier? Si ¿Puedo Continuar? Si Entonces Cuando Yo Se siente Que Mi Mano Un poquito Cansa Yo Voy A Hacer Así Sacar De La Como Energía Es Como Se Siente Como Mi Mano Un poquito Duro Tiene Que Sacar No Sé Alguna Persona Dice Que Mara La Energía Pero Yo Sentí Algo Voy A Hacer Así Y Después Continuar Puedo Y Otro Cuando Termina Masaje Voy A Lavar La Mano Con Agua Fría Y De Llave De Agua Yo Voy A Poner De Mi Mano De Un Brazo Entonces De Como Friar La Mano También De Ayuda Muy Interesante Señora Sáchico Ah Bueno Alguien Quiere Preguntarle Aprovechen De Preguntarle Alguna Cosa A la Señora Sáchico Señora Claudia Adelante Si Una Consulta En El Masaje De La Cabeza Tiene Que Ser Suave O Con Fuerza También En La Cabeza Mira Masaje De Cabello Te Puedo Hacer Dos Formas Cuando Presionar Poquito Compresión También Como Suavecita También Ambos Sirve Pero Usted Pone La Mano Presión También No Tanto Fuerte Como Presión Medio Ahí Se Siente También El Video Yo No Podía Mostrar Porque Mi Esposo Estaba Grabando Que No Podía Explicar Pero Dónde Estaba Esta Parte Ah Olivi De Nombre La Cien La Cien Eso Cien Esta Parte Entiende No Así Cien Aquí Dos Dedos Ahí Presionar Se Siente Este También Ayuda Aquí Presionar Circular Presionar Como Está Es Sensible Lentamente Javier Lentamente No Necesita Tanto Circular Presionar Qué Interesante Todo Eso Cierto Interesante Otra Yo Quería Contar Dónde Está Esta Parte Dónde Tiene Oreja Aquí Dos Dedos Tó 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 Aquí ¿Se Siente? Sí Hay un hueco 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 Ahí También Te Ayuda ¿Y cuánto Rato Hay que Hacerlo Para La Cabeza Más O Más Cabeza Generalmente Como Cinco Minutos Diez Minutos A veces Gente Le gusta Masaje De Cabeza Alguna Corriente Treinta Minutos Solamente Cabeza Interesante Solamente Solamente Cabeza Puede Hacer Treinta Minutos Pero Mucho Generalmente Cinco A Diez Minutos Está Muy Bien Gracias De Nada Otra Preguntas ¿Alguien Tiene? Yo Hola Alicia Hola Hola Mucho Gusto Mucho Gusto Serasa Chico Yo A mí Me gusta Esa área De Masaje También A veces Yo hago Para mi Mamá Mi Papá Cuando Están Cansados Y Ellos Dicen Que Yo Tengo Una Buena Mano Ah Bueno Pero La Pregunta Es Muchas La Masaje Ayuda Mucho A liberar Tensiones El Estrés Yo Quería Preguntar Si hay Alguna Masaje Especial Para Cuando Quedamos Muy A veces Ansiosos Estresados Para Aliviar Un Poco Claro Sí Ansioso También Mira Generalmente Mano También Punto Tiene Manos Entonces Ansiedad Generalmente Este Parte Este Úbica Aquí Este Parte Donde Estará Abajito De 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 Este Parte De La Ansiedad También Planta De Pie También Igual Como Nosotros Decimos La Reflex Logía Entonces Mano Y Planta De Pie Más O Mismo Puntos Entonces Ustedes Toca Esta Parte También De Ayuda Para Ansiedad ¿Está Bien? Sí Muchas Gracias Una Consulta ¿Y esto Hacerlo Cuántos? Cinco Minutos También Sí Cinco Minutos Sí Cinco Minutos Tres Minutos No Cansa Datsumanito Cualquier Mano Señora Sáchico Cualquier Mano Derecha Izquierda Sí Ambos Lados Ambos Ambos Lados Señora Sáchico Yo le hago Mucho Masaje Mucho Masaje A mi Esposo Porque Él Siempre Vive Con Dolor De Cuello Tiene Roto Un Tendón Hace Muchos Años Y Nunca Se Lo Pudo Arreglar Y Siempre Huele El Cuello Sí Entonces Yo le hago Masaje Pero A veces Quedo Cansada Porque Como Usted Decía Con Las Manos Le Hago Masaje Así Pero No Le hago Con El Cuerpo Entonces Las Puras Manos Uno Queda Súper Cansada Sí Sí Cuando Solamente Ocupa Manos Diariamente Cansa Por eso Antes Yo conté Mira Cuando Hacer Cuello Yo hice Solamente Manos No Puede Hacer Largo Tiempo Pero Mismo Mismo Punto Pero Usted Ocupa Su Cuerpo También No Solamente Dedo Donde La parte De Hacer Masaje Como A pie Muy Angosto Entonces No puede Hacer Generalmente Yo Ocupo Tres Dedos Ya Como Una Una Yo voy A ocupar Tres Dedos Donde Parte De Cuello Usted Como Toma Así No Necesito Modelo Toma Así ¿Entiendes Así bien? Sí Otra Cosa Yo También Ocupo Mis Pies Para Hacer Masaje Sí Porque Por ejemplo Él Se sienta A los Pies De La Cama Ya Yo Metiendo Atrás Y con Los Pies Le voy Haciendo Así En La Espalda Y En Mi Cuello Con Los Talones Porque Siento Que Tengo Más Fuerza Más Más Presión Hago Ahí Que Con Las Mimas Manos Ya Porque Como Que Necesita Fuerza Para Poder Sentir El Masaje Claro Claro Así Cuadito No Tiene Muy Entonces Usted Ocupa El Pie El Pie Los Talones Así Como Como Que No 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 Si Entonces Estoy Bien Simplemente Si Si Importante Usted Cuando Hacer Masaje Usted También Sabe El Masaje Antes Usted Ubica De Cuando Hacer Un Masaje Realmente Cuidado De El Hueso Nomás Donde Tiene Musculo Tiene Que Tocar Pero Usted Sabe Entonces La columna No Se Tiene Que Tocar Solamente Por El Costado De La Columna Va Subiendo Y En La Parte Del Cuello Aquí Aquí Arriba Siempre La Tensión Siempre En Todo Tipo De Masaje En El Cuello El Que Más Se Siente Eso Dolor Si La Tensión Claro También Otro Punto Es De Donde Este Parte Tiene Hombro Y Abajito De Aquí Arriba De Justo Aquí Cuando Hacer De Cuerpo De Izquierda Ocupa Mano De Derecha Ahí Aquí También Junta De Dedos Ahí Aquí Este Momento Bracito Como Poquito Como De De Ajado Ahí Otra mano Brazo También Como Ahí No De Así Poquito Arriba Ahí ¿Se Siente? ¿Cómo Está? Ahí Sí Sí Muy Bien Aquí Esa Señora Sáchico ¿Para qué Ese Masaje? Este Porque Eso Gente Gente Pensaba Que Está Tocando Como Cerca De Pecho Pero Esta Parte Relación Con Espalda Ambos Tienen Relación Entonces Cuando Toca Este Aquí También Dela Está Ayudando Como Ayudar Para Circulación De Sangre Tener Calor ¿No Cierto? Como Se Siente Calor Aquí También Mira Ahí Aquí Yo Ocupo Tres Dedos De Mano No De Abajito Poquito Arriba Como Relajado Y Ahí De Cuando Hacero El Cuerpo Derecho Izquierda ¿Cómo Se Siente? ¿Bien? Sí 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 Qué Líder De Gente ¿No? Punto Es Cuando Muy Momento Muy Como Sencillo Pero Dar La Calor Señora Sáchico También Se Puede Ocupar Instrumentos Como Rodillo De Masaje Para Ayudarse No Solamente Las Solamente Las Manos Y También Con Rodillo Entonces ¿Cómo Va Alternando Uno El Masaje? ¿Verdad? Sí, sí Pospuesto Pospuesto Puedo ocupar Especialmente Dar un Masaje A otra Persona Masaje De la Orilla Usted Puede Ocupar Ningún Problema Importante Es Porque Solamente Manos Depende De Cansa ¿No? Entonces Importante Es Donde Punto Los Hombros También Cuello También Y De Cabeza También Cabeza Vaginalmente Manos Pero De Los Hombros Puedo Ocupar Este La Orilla Es Como Masajeros De Ahí Puedo Ocupar Ningún Problema Ah Ya Automasaje También Se puede Hacer Uno Por Ejemplo Las Manos Yo Sé Que Hay Tuntos También En Las Manos Entonces Uno Como Que Presiona Automasaje Generalmente Mira Aquí Donde Estará Fulgar Abajito Usted Ocupa Como Hacer De La Este Parte De Manos De La Izquierda Ante Igual Manos De Derecha Justo Toca Pero Este Manos Necesita Relajar Entonces Usted Puede Poner Alguna Parte Apoyando ¿Se Siente? Sí Sí Otra Parte Sí Ahí También Mira Ahí Este Parte También Ahí Pero De 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 Así Levante Malas 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 Chico Ahí 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 Perdón No Podría No Veníamos ¿Ya? Bien Muy Bien Muy Bien Calientito ¿No? Se siente Calor Sí Eso De Ayudando Para Circulación De Sangre Sí Sí Muy Bien Mi esposa Pregunta En el caso Por ejemplo De Hernia De Disco ¿Cómo Se llama? Hernia De Disco Ya Es como ¿Entienden Español El señor Así Disco Igual ¿Dónde Estará Este Parte No? Exactamente Ahí Sí Entonces Es Muy Típico ¿Puedo Ver? ¿Puedo Ver? Sí Ahí Eso También Ocupa Tres Dedos ¿Dónde Está Ahí? El Aguacito Arriba No Tocará Aguacito Pero Ese Es Es Esposa Puede Acostarse Acostarse Y Usted Puede Ayudar Ella Mínima Puede Hacero Así También Pero Automasaje Puede Hacer Pero Automasaje No Puede Hacer A largo Tiempo Porque La Posición Y Cansa La Mano Entonces Acostarse Otra Diga Tiempo Y Con toda Esta Parte Mira Aquí Sí Ahí No No sé Como Está Pasando La Si tiene Contractura Esta Es Una También Sí Entendemos La Hermia Es Común Es Un Es Común En Mucha Gente Sí Hay Hay Que Tener Cuidado De No Presionar La Parte Afectada Tiene Que Duele La Yo Entiendo Que Más Por La Parte Muscular Y Parte Del Lado Porque Si Tú Le Apretas La Parte Que Tiene Dañada Puede Hacer Más Daño Claro Sí Eso Importante También Cuando Hacer Otra Persona Buena Punto De La Cecilia Preguntar Depresión Especialmente Hombre Hacer A La Mujer Este Momento ¿Cómo Está La Presión? Ya Porque Usted Javier Va a dar Masaje A su esposa Edona Este momento También Ella Tiene Dolor Entonces También Cuando Acostado Y Como Cuando Parado Puedo Ocupar La Tres Dedos Pero Cuando La Acostado Como De Toda La Mano Como Posición Diferente Ubica Entonces Acostado Usted Va a venir La Gente Acostado Al lado Y También Cuando Usted Hace La Cama Tiene Que Cuidar Su Postura De Hacer Masaje También Porque Cuando Agancha Mucho Después Duele De Esparda Entonces Por eso Generalmente Masajista Profesional Ocupa La Camilla De Justo De Más O Menos Este Entonces No Alcanza Su Esparda Muy Bien Interesante El Otra Cosa Importante Es Hacer Dar Un Masaje Pos Puesto Técnica Todo Pero Cuando Hacer Un Masaje Motivación De Nosotros Queremos Ayudar La Gente Dar Mi Amor A Mis Clientes De Mi Amiga Mi Esposo Esposa Este Era Corazón De Cariño Gente Se Siente De Como Amor Es De Cariño A Toda Vez De Mano Igual Que La Comida Cierto Cuando Nosotros Hacemos La Comida Yo Tengo Que Hacer Comida Por Eso Estoy Preparando O Yo Quiero Hacer Preparando Comida Porque Mi Familia Mi Amiga Le Gusta Mi Comida Entonces Masaje También Importante Es Con Cariño Y Le Quiero Ayudar Va A Delajarse A Toda Vez De Masaje Este Era Como Motivación Señora Sancho Muy Interesante Lo Que Usted Dice Porque Cuando Alguien Da Masaje Con Una Actitud Realmente De Amor La La Persona Va A Sentir El Masaje También Curativa Va A Sentir Cuando La Persona Lo Hace Simplemente Porque Estar Trabajando Porque Tiene Que Cumplir Yo Creo La Persona No Se Siente Bien Recibiendo Masaje El Masaje Es Muy De Contacto Si Exactamente Entonces La Persona Siente Realmente Esta Persona Está Bien Esta Persona Está Con Su Mente En Otra Parte La Comida También Que Interesante Cuando Alguien Cocina Porque La Obligación De Cocinar No Queda Bueno Se Le Quema Algo Se Quema Exactamente Me Me Gusto Mucho Ese 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 Punto De Vista Ah Bueno Muy Buena Alguien Alguien Quiere Preguntar Aquí Llegó Mi Esposo Porque Está Tan Interesado Estamos Escuchando Ramón A ver Donde Está Ramón Estoy Aquí Estás Escuchando Yo estaba Diciendo Eso Cuando Uno Va Hola Uno Va A Que Le Haga Masaje O Yo Espero Que Ella Me Haga Un Masaje Porque Yo La Espero Quiero Que Me Haga Un Poquito Masaje Me Do Aquí Acá Entonces Me Dice Otro Ratito Otro Ratito Entonces Yo ando Dando Vuelta Como Gato Esperando La Comida Y Entonces Uno Tiene Mucha Expectativa Sobre todo Si tiene Dolores O anda Con una Molestia Que uno Siente Tiene Mucha Expectativa En El Masaje Entonces Cuando Si El Masaje No Lo Va Con Alegría No Lo Hace Con Un Corazón Feliz De Hacerlo Uno No Recibe Como Lo Que Espera Y Después No Como Mientras Cuando Masaje Bien Yo Al ratito Ya Ya Está Bien Me Siento Bien Tampoco De Muy Largo No Hay Un ratito Ya No Estuvo Bien Estuvo Bien Pero Queda Feliz Agradecido Por eso Es importante La actitud Del que Hace Masaje Que No Lo Haga De Malas Ganas De De Porque Puede Ser Sacrificado Igual Yo Entiendo Yo Eso También Me Cuesta Cuando Me Piden Que Yo Haga Me Cuesta Porque Por eso Hay que Saber Hacer Y Saber Los Puntos Claves De Donde Presionar Porque También Uno Si Puede Estar Hacer Daño Si Que No Sabe Claro Exactamente Tiene Que Ser Importante Saber Anatomía Pospuesto Eso Muy Importante Pero Igual Generar Gente Quiere Hacer Masaje A Su Familia Puede Hacer Pospuesto Entonces Ante Conte También Uesua No Puede Tocar Y Donde La Músculo Eso Y También De Preguntar Depresión Eso Muy Importante Pospuesto Ustedes Interesa Puede Verde Por Internet Ahora Puede Aprender Punto También Hay Mucha Gente Que También Muy Bien ¿Qué pareció Entonces Está Bien La Reunión Señora Sáchico Sí Está Bien Entonces Dejamos Hasta Acá La Reunión Yo Pienso Que Sí A alguna Persona No Tiene Otra Pregunta María Morina No Tiene Pregunta María Es Bueno Sí Bueno Tiene La Suerte De Haber Estudiado Gerontología En la Universidad Católica Donde Tuve Una Profesora Que Era Antropóloga Y Nos Enseñaron Muchas Cosas Y Entre Eso Hacer Masajes Entonces Ustedes Me están Haciendo Recordar Algo Que A mí Me Pasó Yo Con el Tiempo Después Cuando Practicaba Con la Tercera Edad Cuando Con el Grupo Yo En esos Años De la Tercera Edad Yo Tenía 45 Años Y La Señora Tenía De 60 Para Arriba Entonces Yo Con Toda Esa Gente Que Tenía En el Grupo Yo Hacía Masajes Pero Se Sentaban Ellas Tranquilamente Y Yo Les Decía Les Voy a Hacer Un Cariñito Y Me Ponía Así Detrás De La Person Y Todo Lo Que Sashiko Eso Me Lo Hacía Yo Todo Entonces En Estas Cosas De La Vida Estaba En El Campo Estaba Visitar Un Sobrino Y Ellos Estaban Muy Dolidos Y Tristes Porque La Esposa De Mi Sobrino Había Tenido Una Pérdida De Una Guaguita Yo No La Conocía Entonces Cuando Llegué A la Casa De Ellos Me La Presentaron La Chica Obvio Que Estaba Muy Triste Por Lo Que Les Había Ocurrido Entonces Yo Me Recuerdo Que La Abracé Nos Dime Un Abrazo Largo Y Después Ella Estaba Sentada Y Yo Me Paré Y Me Puse Detrás De Ella Y Empecé A Hacer Un Masaje En La Espalda Ya Bueno Yo Sabía Hacerlo Entonces Hacer Cariño En La Espalda Hacer Todas Estas Cosas Así Pasada La Man O Que Se Yo Y Resulta Que Ella A mí En Ese Momento No Me Dijo Nada Después De vuelta La Vine a Ver A Años Después Nunca Ella Se Ha Olvidado De Mi Dice Porque Esa Vez Cuando Yo La Abracé Le Hice Cariño Y Ella Quedó Con Esa Sensación En El Cuerpo El Calor De Mis Manos Ya Y Siempre Que Nos Llegamos A Reencontrar Ella Se Acuerda De Eso Que Fue Como Un Alivio Para Ella Y Yo En El Grupo De La Tercera Siempre Hacía Esto Y La Señora Después Me Pedían Que Por Favor Le Hiciera Masaje Porque Pasaba Algo Con Ella Con Mis manos Y Yo Sé Que Mis manos Hacen Cosas Donde Voy Me Siento Hay Una Person Al Lado Mio Le Le Hago Masajito No Se Queda Esa Cosa Que No Se Olvida Muy Bien Yo Le Digo Que Ando Siempre Que Mi Mita Que Son Deportistas Siempre Con Ellas Yo Le Hago Masajes En Los Pies La Corredora Que Tengo Ahí Maratonista La Chica Ella Me Dice Ahora Que Me Extraña Mucho Porque Ella De Menos Mis Masajes Porque Ella Es Una Chiquita Que Tiene Como 11 Años Ahora Entonces Yo De Chiquita Ella Le Hacía Masajes Y Le Enseñaba Cogos Así Y Los Movimientos Del Cuerpo Y Ella Nunca Se Ha Olvidado De De Los Masajes De La Abuelita Yo Aprendí Ahí Un Ejercicio Que Yo Lo Practico Donde Quiera Que Esté Una Vez Yo Siempre En Mi Casa O Donde Voy Yo Encuentro Algo Que Este Más Alto Que Yo Donde Yo Me Pueda Tomar Yo Me Cuelgo De Los Brasos Entonces Resulta Que Cualquiera De Ustedes Que Lo Quisiera Hacer En Este Momento No Resistiría Nada Pues Que El Tomarse En Algo Que Este Más Alto Que Uno Y Dejar Caer El Cuerpo Hace Muy Bien Para La Columna Ya Ustedes Se Fijado Los Gimastas Que Tienen Esos Pierros Felices Ellos Digo Yo Pero Yo Donde Voy Donde Quiera Que Ande Siempre Busco Ese espacio Y Aquí Lo Tengo Acá En Valdivia Ahora Con Los Juegos Infantiles Que Tienen Mis Nietos Y Y a Ellos A Los Dos Que Tienen Cuatro Años Y El Otro Va A Cumplir Seis Y Siempre Los Hago Colgarse Y Que Aguanten En Cuanto Un Dos Tres Y Ellos Ponen Sus Manitos En Los Pierros Y Se Dejan Caer Y Ahora Vienen A De Ustedes Lo Primero Que Hacen Van Y Se Cuentas Yo Le Digo Es Lo Mejor Que Existe Para Estir Columna Y Si Ustedes Para Si Ahora Vienen Un Pisito Que No Se Dejen Caer Su Cuerpo Total Sin Tocar El Piso Van A Ver Lo Que Van A Sentir Y Se Van A Empezar A Mejor De La Columna Es Muy Muy Pero Muy Bueno Ese Ejercicio Para La Columna De Este Draft Puede Ser Espacio Que Quieren Del Piso No Tan Alto Tampoco Y Empiecen A Probar Porque De Primera No Se Puede Porque Después Poder No No Es Pesadito Y Van A Empezar A Sentir Que Cada V Se Cuentan Un Dos Tres Hasta Cuánto Cuentan Colgando De Seguida Se Baja Y Háganlo Si Quieren Todos Los Días Y Van A Ver Después Que Ya No Van Aguantar Uno Dos Tres Van Aguantar Mucho Más Y Es Muy Bueno Para La Parte De Todos Los V Así Que Todo Eso Me Hicieron Recordar Ahora Esas Clases Que Vieron Muy Bien Y Cuando Llegue Chico Allá Ahí Van A Probar Mis Malo Muy Bien Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Gracias Chico Yo Quería Yo Quería Decir Que Está Mi Hija Ángela Ahí También Que Se Quería Retirar Ahora Pero Quería Despedirse Igual Invité A Mi Hermana No Sé Si Por Ahí Estará Hola Ángela Ya Te Tienes Que ir Hola Sí En realidad Ando Estoy Escuchando La Reunión Ando Acá En La Costanera De Acá De Mi Pueblito Porque Ando Con Mi Hijo Jugando Entonces Lo Ando Mirando Pero Muy El Tema De Los Masajes Bueno Nosotros Hemos Estado Siempre Un Poco Muy De Cerca Con El Tema Del Masaje A Mi Me Gusta Bastante Igual Cuando Era Muy Chiquitita Mi Mamá Vendía Estos Rodillos Reflexológicos Es Cierto Así Que En la Casa Hay Para Poner Los Pies De Pelotitas El Tema De Sentarse En Una De Estas Butacas Con Pelotitas También Y Cosas Como Para Hacer Masajes Otros Que Vibran Igual Hay Bastante Y Es Muy Interesante El Tema Me Llamó Mucho La Atención También De Que Estuviera Muchas Veces Relacionado Con Con El Tema De Que A Uno Le Duele El Estómago Y Eso Se Genera También Que Uno Tenga Un Dolor En La Columna La Espalda Alguna Parte Del Porque Uno No Sabes Uno Piensa Que Es Porque Hice Una Mala Fuerza Y Quizás También Tiene Que Relación Con Un Tema De Alimentación Y Que También Hay Que Cuidar Esa Parte Para Poder Estar El Cuerpo Sano Eso Me Llamó Bastante La Pediremos Ojalá Algún Día Muchas Gracias Muy Bien Gracias Ah Bueno Voy a mostrar Un poco De mi Paisaje A ver Puedo Dar Vuelta Mi Cámara Está en Una Parte Tan Linda A ver Espérate Ay Es que Soy Media Perdida Con Ahí Aquí Arriba Está la Cosa Para Dar La Vuelta Yo Acá Estoy Por Allá Mira Muy Linda Acá Está La Costanera Dornopirén No sé Si se Puede Ver Bien Allá Tengo Un Volcán Está El Volcán El Volcán Dornopirén Ah Si Wow Ahí Hay Una Barcaza No Si Se Ven Bien Lejos En realidad Pero Esa 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 Como De Al Final Por Allá Y Da La Vuelta Hacia Ese Lado Hacia Detrás De Esa Montaña Que Sabías Es Como Una Cordillera Un Cerro Un Monomantana Para Allá Da La Vuelta Y Se Va A Chaiten Y Hasta La Carreta El Hasta el Final Donde Anduvo Pancho Saavedra Muy Muy Lejos Y Hay Muchos Cines Que A Mí Me Llamó Mucho La Atención Y La Señora María Que La Veo Ahí Nosotros Yo Soy De Valdivia Mi Mamá La Señora Cecilia De Valdivia También Nosotros Vivimos Allá Yo Estoy Ahora En Ornopirén Por El Tema De La Contingencia Y Allá En Valdivia Hay Muchos Cines Pero Ahora Acá En Ornopirén También No Se Alcanzan A Ver Pero Hay Muchísimos Cines Llegaron Con Todos Sus Hijitos Pusieron Hueitos Y Está Lleno Ahora De Cines Bebé Y De Cines Grande Y Los Cines Son Unos Pajaritos Muy Muy Hermosos Porque Ellos Siempre Andan En Pareja Son Solo Dos Y Tienen Una Pareja De Toda La Vida Así Que Si En Algún Minuto Ven Un Cines Solo Es Porque Se Murió O Él O Ella Y Hasta Que Ellos Se Mueren Están Solos Porque No Buscan Otra Otra Otro Hembra Otro Macho Son Fieles Así Son Super Fieles Muy Fieles Bueno Eso es lo que les quería No les quito más tiempo Para que tuvieran un pedacito De Acá Acá todavía no están en cuarentena Pero Los niños pueden salir a jugar un poquito También Y Como ustedes ven Es bien aislado No hay Mucha gente Claro Hay bastante poca gente Entonces Ya se frío El tema del distanciamiento social Anda uno por allá Y el otro por acá Y las playas son muy grandes Entonces No anda la gente aglomerada Todavía podemos salir a caminar un poquito Muy bien ¿Ya? Muy bien Bueno Que estén muy bien Gracias Ya Chao 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 Muy bien Entonces Señora Sáchico Voy a hacer una oración Sí Por favor Y vamos a terminar Sí Amado Padre Celestial Muy buenas tardes Le agradecemos por permitirnos esta reunión de Zoom El día de hoy Pudimos compartir temas muy importantes para cuidar de nuestro cuerpo físico Para mantener la salud Para poder estar sanos Por favor Bendiga a cada participante A cada socia A cada señor A cada joven Que todos podamos estar Padre Lo mejor posible Con nuestras familias Cuidándonos en este periodo complicado De las cuarentenas Padre Y del coronavirus Por favor Si tenemos Padre Alguna dificultad Que podamos estar siempre Orando Pensando en usted Para que pueda guiarnos siempre Por el mejor camino posible Padre Ofrezco esta oración En esta tarde Con mucha gratitud Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Muy bien Entonces ya Podemos dar por terminada la reunión Siempre con mucha gratitud Por su presencia Vuelvo a repetir Durante el mes Vamos a tener siempre dos reuniones La próxima reunión ya sería el próximo mes Para dar continuidad a las conferencias que comenzamos En este mes tuvimos una conferencia Que fue la introducción A una enseñanza muy importante que tenemos La próxima va a ser sobre la creación Sobre los principios que hay en la creación Las leyes de la creación Hay muchos temas interesantes Y también El próximo mes Vamos a tener la segunda conferencia Con algún tema Vamos a pensar Si ustedes tienen alguna idea Para que podamos invitar a alguien Algún profesor Que da alguna conferencia De algún asunto interesante Lo podemos invitar también Sí, señora María Adelante Bien, mire Yo había conversado con Sachico hace poco Sí Un tema que me llama mucho la atención Aquí en Chile Lo que está pasando Y quería saber si nosotros Como federación De qué manera Justamente como usted dice Invitar a alguien Que usted le dio en este tema Que es Lo que está pasando Con los mapuches Acá en el sur Porque en las conferencias Que estuvieron el otro día Grande Cuando estaba la madre ahí Les puse a unos pastores No sé si no qué eran No me acuerdo del país Que ellos tenían Ellos estaban trabajando Con lugares Con países Donde habían problemas ¿Entiendes? Entonces De qué manera Nosotros Como federación Poder Meternos En ese asunto Con lo que está pasando Aquí en Chile Podemos 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 preparar Un día Una Una presentación De alguna persona Que conoce bien La situación Porque Muchas veces No sabemos Lo que está pasando allá Solo por lo que Escuchen la noticia No, hay que yo aquí Que estaba en Valdivia Ahora que estamos cerca De los muchos lugares De que han pasado Todas estas cosas feas No Entonces ¿Cómo hacer nosotros Para poder Como federación Intervenir Y para estar participando De esta historia Que quiero que está pasando Y por qué No hay acuerdo Por qué Tanta desgracia Que pasa en estos sectores Por acá en el sur ¿No? Entonces sí La comunicación De nosotros Podemos ¿Cómo llegar? O cómo Así como nosotros Una vez fuimos a Uruguay A unas conferencias Grandes Del mundo ¿Ya? Y que yo siempre Le pregunto a Sashiko Por esas personas Que eran del pueblo Mapuche La señora María En un pueblo Que se llamaba Otra chica Que no sé Que pudiera haber gente Que estuviera participando Con nosotros Sí Esa es una inquietud Que tengo Sí Cualquier tema Que alguien presente De la sociedad Podemos conversar Ir analizando Y preguntando también A la sede Regional Porque tenemos Una sede regional También Y ellos tienen Muchas actividades Entonces podemos Recibir orientación Ver cómo ellos Están trabajando Y vamos viendo La posibilidad De apoyar también En lo que podamos Lo que podamos Como Federación de Mujeres Sí que resulte Que uno va a entrar De repente Y cosas así Pero tiene un tema Que hay acá Hay un tema en Chile Que es muy delicado Sí, por eso mismo Vamos de a poquito Analizando Y vemos que podemos Contribuir también nosotros ¿No? Nosotros somos Un movimiento Maternal Por eso es la Federación De Mujeres Entonces La tendencia Es abrazar Unificar Ayudar a que Se produzcan Armonía Entre las personas Entre las partes Diferentes Entonces esa es la postura Del movimiento ¿No? Es Yo tengo dos amigas Dos amigas Que las conocí En diferentes partes En Santiago Fue una vez Para una feria Que había En el patio Y otra En la estación Mapocho Y conocí A personas Que son de la etnia Acá en el sur Que hacen Diferentes cosas A ellas Entonces yo Estoy tratando De comunicarme Con ellas Porque ellas Pertenecen A este pueblo ¿Ya? Son Personas Que viven Que trabajan Y que se visten Así como Andan todos ellos Entonces para ver Si logro Yo Con estas señoras Tener un contacto Para después Podernos meter Nosotros Como la federación ¿Ya? ¿En qué Que podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Porque es una De las cosas Que a mí Vistiera Así como Donde trabajo Yo en Santiago Las organizaciones Es a todo Lo que pasa En el barrio Con la gente Que donde yo Siempre hablando Con la gente Y se hacían Las cosas Con la gente No solos ¿Ya? Entonces Eso a mí Me tiene Tantos años Que no Ya parecen años De marzo Que estoy Con el callo En el sur Que sentí Tanto No puede haber Estado haciendo Hallas comunes Por allá Y me tiene En medio Y por eso Mi hijo No me quiere Que me vaya Porque me dijo Que ir a Mute En esta Cucha